A su corta edad, Michelle Anzora pinta hermosas obras de arte. Aquí, en una esquina de su cuarto, se pasa horas y horas practicando nuevas técnicas y mejorando sus pinturas. Un talento que lo descubrió desde pequeña. Pues según de lo que me cuentan mis papás y mis familiares, desde pequeña siempre andaba dibujando en cuadernitos, andaba coloreando. Pero ya como más grande, fue como que ya me di cuenta de que en realidad eso es lo que me gusta hacer. Como ya elegir esa carrera para estudiar y en futuro ser una diseñadora gráfica. Actualmente está iniciando sus estudios universitarios para mejorar sus conocimientos. Y ha dado a conocer sus pinturas por redes sociales, lo que le ha dado trabajo como retratista. Cuando comencé a publicar mis trabajos, mis dibujos, me empezaron a preguntar si hacía encargos. Y así fue como que me atreví a decir que sí. Y empecé a hacer y pues actualmente siempre hago encargos. Para parejas, para amigos, obsequios que me piden para dar, ¿verdad? El arte es su pasión. Cuando está pintando pierde la noción del tiempo. La dedicación y empeño que pone a cada obra se nota en sus trabajos finamente detallados. No sé, yo siento bonito ver lo que mis manos pueden crear. Sentirme bien que tengo un talento y que las personas me felicitan por eso. Que es parte de mí y que a medida que voy practicando, voy mejorando mucho más. Voy alcanzando más el realismo porque me gusta bastante el realismo. Y así. ¿Cómo puede ser la gente para conocer su trabajo en redes sociales? En Instagram me tengo Michelle Draguin, en Facebook Michelle Anzora y en TikTok Michelle Anzora. Ahí comparte todo su trabajo. Sí, ahí comparto videos y fotos de mis trabajos. Michelle es originario de Nueva Concepción. Es una talentosa joven de 18 años que sorprende a muchos con su arte. Puede solicitar su retrato ya sea para adornar su casa o para regalar por medio de sus redes sociales y así apoyar este talento chalateco. Con imágenes de Kevin Hércules para CN Noticias, Esmeralda Alas.